Allí la dejó, pero sí, sí la mató allí. Entonces, este, compró cámaras y fue y se las puso allá. ¿Qué? ¿Tengo en ti no? No, Álvaro. Álvaro. Una cámara y fue y, este, se la puso y le puso unas borregas allá, porque está aquí con un corrente. Pero, entonces, el animal andaba ahí. Andaba suelto en el monte. El animal andaba suelto en el monte. Y lo intentaban pescar ustedes, no la darán. Y luego, Álvaro, después ahí lo vieron también. Sí, no, pero Álvaro, como le comenzó, eso ya hace como unos dos años, yo creo, que le mató una borrega y luego dijo, no, pues se empicó. ¿Y qué animal será? Pues será coyote, será qué. Entonces, este, dicen que fueron y le pusieron la cámara, ahí al corralito, para ver qué era. Y se grabó en la noche el animal y era un gato. ¿Gato? Gato, nomás que dice que estaba grande. Bien bonito el gato. ¿No sería un gato monté? Pues, este, el gato montés dice que tiene, el gato montés tiene la cola mocha, no tiene cola. Y ese sí tenía cola y estaba bien bonito el gato y decían, no, ah, pues te dijeron que lo iban a matar y que, qué sé qué. Y las mujeres acá decían, hombre, ¿para qué lo matan si está bien bonito el gato? No, 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 no.